desde que nací estoy luchando por mi vida porque nací prematuro de 6 meses apenas nací me tuvieron que poner un ventilador para poder respirar porque mis pulmones no estaban completamente desarrollados y yo debío a nacer tan prematuro me tuvieron que dar la medicina para salvarme la vida y por eso durante mi infancia hasta 3 doctores llegaron a diagnosticarme como completamente sordo pero yo nunca dejé que eso me definiera yo salía con mis amigos escuchaba música, jugaba fútbol que es mi pasión de toda la vida pero no pasa el secundario de comenzar a darme cuenta que algo no estaba bien con mis oídos porque a mis amigos me hablaban por detrás o de muy lejos varias veces no los entendía la cosa se puso peor cuando íbamos a las fiestas y mucha gente estaba hablando a la vez y no les entendía casi nada mis amigos se dan cuenta y me decían, oye Juan, estás distraído o eres pendejo pero la verdad es que yo no sabía que yo no escuchaba bien la verdad es que yo nunca les dije como se les dicen a todos ustedes por primera vez que yo no escucho bien que mis oídos están dañados y lo mismo pasaba con el fútbol imagínense, mi pasión de toda la vida que peor si eran en medio de un partido que un profesor me quería reír y que así, imagínense a mí entraba a decirme Juan, Juan, pasa la pelota ahorraba falta y yo le decía ok, profe, está bien, profe, está bien pero la verdad es que yo no les había escuchado y a mí siempre me dio pena hablar sobre este tema porque yo no quería que mis amigos y las personas que me conocen me trataran diferente o que me dieran con alguien con una limitación con una incapacidad pero ahora que vengo a hablar de cómo dar un golpe de paso propiamente me doy cuenta que lo primero que uno tiene que hacer es que no es tal y como uno es con sus limitaciones y con sus talentos porque al final las limitaciones se las pone uno mismo uno es el dueño de su destino les cuento hace cuatro años mi doctor me dijo que era un milagro que yo me estuviera grabando del colegio que era un milagro que yo fuera a jugar fútbol a nivel competitivo con la audición tan disminuida que tengo él incluso me dejó en shock cuando me dijo que yo solo escuchaba el 30% de lo que oye una persona con una audición perfecta incluso él me dijo que para evitar que mi audición se agravara yo debía empezar a formar los audífonos lo cual es uso todos los días para estar en la casa y para ir a mis clases en la universidad pero para otras cosas como jugar fútbol o salir con mis amigos a rumbear no es fosa porque se me caen y se me pierden así que para esas me las arreglas el fútbol ha sido lo que ha definido mi vida y yo siempre he soñado con ser jugulista profesional es más me fui a Canadá a estudiar hace dos años y seguí jugando fútbol allá recuerdo que llegué en mi primer año como todo un rookie nos fue súper bien al equipo llegamos a las nacionales que es donde están los mejores equipos y fue una temporada prácticamente espectacular pero terminando la temporada me lesioné me lesioné los dedos de ambos pies me acuerdo que casi no podía ni pasear y me volví a rir me acuerdo que incluso que mi amor por el fútbol era tan grande que yo terminé jugando todos los partidos de la temporada pero incluso estando lesionado me acuerdo que hasta el último partido de la temporada lo jugué lesionado de tanto que insistía al entrenador y no debía haberlo hecho yo apenas guié a Panamá me tuvo que operar y cuando salía de mi operación mi doctor me dio una noticia que ningún joven futbolista quiere escuchar él me dijo que mi periodo de recuperación iba a ser entre 6 meses a incluso un año yo estaba destrozado me acuerdo que le dije a mis padres que no pensaba volver a la universidad que el fútbol era lo único que definía mi vida pero gracias a Dios ellos terminaron obligándome terminé yéndome a la universidad mentalmente destrozado me acuerdo que estaba en mi cuarto de la universidad deprimido sintiendo que mi vida no valía la pena y menos sin el fútbol a punto de tirar la toalla pero en ese momento tan negativo lleno de tantos pensamientos negativos pasó algo muy bonito pasó algo que nunca me había pasado en mi vida escuché mi voz interior a mi niña interior como le quiero decir yo y él me dijo algo muy bonito él me dijo Juan, aunque tú creas que estás terminado apenas estás comenzando así que vamos anímate tienes que cambiar vamos no es que esta lección te defina sigue luchando por nuestros sueños que es ser publicista profesional y eso me conmovió me pusieron los pelos de punta y en ese momento tomé la decisión más difícil de mi vida que fue darle un golpe de estado a mi mente y darle un golpe de estado a tu mente significa dejar atrás todos los límites dejar atrás todos tus miedos y atreverte a hacer todo lo que sea necesario para lograr tus sueños y eso es lo que yo estoy haciendo dejar atrás todo mi conformismo dejar atrás la ley del mínimo esfuerzo y dejar de esperar a las oportunidades que llegaran a mí porque al final uno se crea sus propias oportunidades y los límites se los crea uno mismo y nosotros el reto más grande que tenemos ahora mismo es vivir nuestros sueños crecer y cambiar incluso estar encerrado incluso en este momento tan difícil porque podemos crecer en el encerro porque aunque nuestro cuerpo esté encerrado nuestra mente puede ser libre les pongo un ejemplo concreto de esto Nelson Mandela Nelson Mandela fue presidente de Sudáfrica pero antes de ser presidente él estuvo 27 años encerrado en la cárcel toda una vida pero ojo él estuvo 27 años encerrado físicamente pero mentalmente él siempre fue libre Mandela es una persona que yo siempre admiraba y siempre estudiaba toda la vida pero cuando leí un golpe estaba en mi mente decidí leerme su autobiografía y aprendí que él pudo sobrevivir a la cárcel a punta de hábitos y dos hábitos que él decía que eran clave eran la meditación y la lectura entonces yo decidí por qué no lo puedo hacer yo mismo si él pudo por qué nosotros no podemos entonces yo decidí comenzar a meditar pero yo nunca en mi vida había meditado es más yo pensaba que nada más los monjes budistas eran los que meditaban y yo dije nada más las personas iluminadas pueden meditar pero no cuando me di cuenta que era algo más común de lo que uno cree y que incluso deportistas legendarios como Cristiano Ronaldo o Vibraya lo hacen entonces yo me dije ¿por qué yo no lo puedo hacer? entonces agarré de una vez me descargué una aplicación en el celular para poder meditar guiadamente y lo decidí a hacer medité por 5 minutos cerré los ojos y cuando terminé de meditar ustedes no me lo van a creer toda mi negatividad se me fue yo me sentí como libre fue algo increíble me sentía feliz incluso ese día me pude concentrar como nunca me había concentrado para mis estudios y yo decidí que iba a hacer eso todos los días que siguieron entonces lo seguí intentándolo practicándolo porque al principio es difícil pero ya cuando uno la agarra se vuelve imparable o sea yo mis notas subieron mi rendimiento y mi notas subió y al final se convirtió en un hábito y cualquiera lo puede hacer hoy por hoy yo lo hago casi todos los días y lo invito a hacerlo por otro lado retomar el hábito de la lectura fue súper difícil porque aunque a mí me encantaba leer de chiquito a medida que fui creciendo me dijeron las distracciones las fiestas y ya no era un hábito pero ya y no me había dado cuenta pero había perdido el hábito más grande que puede tener una persona más valiosa que es leer porque al leer adquiere conocimiento y que es mejor que conocimiento el conocimiento es algo que no te quita a nadie yo lo invito a ustedes a leer cualquier persona puede hacerlo yo sé que estamos en un tiempo que a nadie le gusta pero yo lo invito a leer media hora al día pónganselo como meta y empiezan leyendo un libro pequeño un libro de algo que los apasione y van a ver que se va a convertir en un hábito y al final se convierte en un placer no fue hasta enero este año que yo comencé a leer otra vez cuando leí el golpe estaba en mi mente y cuando le di ese golpe agarré como una obsesión porque le voy a aprender todos los días quiero aprender algo nuevo incluso soy ambicioso y me dije a mí mismo empezando este año que me quería leer 50 libros y ahí vine voy por el 35 y nada es imposible yo simplemente estoy siguiendo los hábitos de personas que lograron lo que hicieron lograr a punta de trabajo duro y trabajo honesto como Nelson Mandela Mandela lo primero que hizo apenas llegó a la cárcel fue pedir libros para leer y para sus compañeros y eventualmente se lo dieron lo segundo que hizo fue escribirla a la Universidad de Londres donde él estaba estudiando antes de entrar a la cárcel para preguntarle si podía terminar su estudio y estar en la cárcel ¿qué pasó? lo hizo nada es imposible si él pudo ¿por qué nosotros no? Mandela nos enseña que los límites se los pone a uno mismo que uno puede estar encerrado pero al final uno decide lo que hace con su vida y él nos enseña también que la diaria de la libertad no está afuera a nuestra propia mente de nuestra mente viene un poder ilimitado y si aprendemos a controlar nuestra mente aún mejor si aprendemos a entrenarla somos imparables y eso lo voy a hablar más adelante pero primero tengo que contarles de algo que no puedo dejar que se me escape porque es un momento que definió el resto de mi vida yo me acuerdo que yo estaba en Canadá cuando esto pasó fue antes de la pandemia fue ahorita en febrero recuerdo que estaba en medio de una clase me tuve que salir de la clase porque recibí una llamada de Panamá de mi madre yo nunca me llamó menos en medio de una clase y ya me dijo ¿cuándo? estoy llamando porque puede ser la última vez que hablé contigo porque mis doctores me encontraban en una aneurisma cerebral me tenían que operar en emergencia hoy en la noche recuerdo que cerré el teléfono y no me lo podía creer me fui corriendo a mi cuarto el nuevo día de la clase y me puse a llorar y la vida se me vino encima cuando me di cuenta que si no la operaba hoy en la noche se me moría incluso en medio de la operación se me iba a morir horrible la verdad es que yo no le he deseado hasta nada yo me acuerdo que cuando la operaron esa noche yo no pude dormir para poder noche en mi vida me la pasé temblando me la pasé llorando horrible fue ahí cuando me di cuenta de la tranquilidad de la vida porque en cualquier momento se da una persona que amas así ya no regresas puede ser tu amigo puede ser cualquier persona y me di cuenta que una pérdida es más dolorosa cuando amas más a esta persona de lo que te amas a ti mismo y yo para este momento yo no me amaba lo suficiente gracias a Dios mi mamá sobrevivió a la operación que hoy está aquí conmigo encerrada y me di cuenta ¿qué aprendo yo de todo esto? me di cuenta que el amor es lo más grande que existe puede sonar a cliché pero es verdad al final tenemos que aprovechar cada momento que tenemos con las personas que amamos porque en cualquier momento se nos van aprovechen sus momentos con las personas que están encerradas ya está su novio su amigo su familia su novia ¿qué persona? porque me he dado cuenta que la felicidad solamente es real cuando la compartimos con aquellas personas que amamos yo me reinventé y cualquiera se puede reinventar cualquiera de ustedes se puede reinventar pero es algo que podemos hacer todos los días no es algo que cualquiera que nada más una persona iluminada pueda hacer y tenemos que aprender a adaptarnos a los cambios porque en cualquier momento nos podemos morir no sabemos si no vamos a morir mañana no sabemos si no vamos a morir cuando íbamos a viejos es más no sabemos si vamos a tener el privilegio de vernos a aquellas personas que amamos les pongo el ejemplo de mi abuelo mi abuelo lo diagnosticaron con cáncer a los 87 años cáncer terminal y es aquí donde entra el ejemplo de que la mente está por encima del cuerpo él aunque se estaba muriendo aunque tenía el cáncer regado por todo el cuerpo y un dolor insoportable él siguió leyendo siguió estudiando incluso siguió trabajando en su ministra de radio hasta la semana que falleció los límites se le ponen lo mismo nada es imposible para darle un golpe de estado a tu mente tienes que dejar atrás tus limitaciones tienes que dejar atrás sus inseguridades y a aquellas personas que no eres realmente acuérdense de Mandela Mandela incluso está a los 97 años encerrada en la cárcel él se visualiza al mismo saliendo de la cárcel abrazando a su familia y liberando a su pueblo y qué pasó lo logró y si él pudo ¿por qué nosotros no? por eso yo les invito a ustedes a que piensen en alguna tragedia que les haya pasado a que piensen en alguna limitación física que tengan o limitación mental tengan por seguro que esa limitación no los define ahora piensen en alguna meta que tengan y apúntenla incluso más alto ¿por qué? y os avísense lográndolas ¿por qué? porque lo van a lograr nada los puede detener hoy por hoy yo aunque ya salí de mi lección y aunque mi doctor me dijo que yo no voy a volver a jugar a fútbol sin dolor yo voy a volver a jugar a fútbol a mí no me importa que tenga dolor al final la mente está por encima del cuerpo y yo voy a seguir entrenando porque es mi pasión yo no pongo excusa yo me sacrifico y entreno estoy convirtiendo en una adversidad una limitación en una oportunidad y la voy a aprovechar así que ¿cuál es tu excusa? al final los que triunfan y los que son felices son aquellas personas que nunca se rinden son aquellas personas que saben a dónde quieren ir y cómo lo van a hacer pero si una adversidad se les pere en el camino y si alguna circunstancia les llega ellos se adaptan a esa circunstancia y hacen lo que sea necesario para lograr su meta pero lo hacen con esfuerzo con sacrificio y de manera honesta ahora yo les invito a darse un golpe de estado a la mente y si ustedes realmente se quieren reinventar tienen que saber la clave de convertir una adversidad en una oportunidad pero sobre todo tienen que empezar a entrenar su mente y su cuerpo al mismo nivel con armonía así que para eso les voy a dar unos tips apunten número uno lean porque la sabiduría te hace libre el conocimiento te hace libre número dos hagan ejercicio porque así entrenan su físico y su mente al mismo nivel se van a sentir satisfecho número tres mediten porque solo escucharnos a ustedes mismos es que realmente pueden ser felices número cuatro alimentense correctamente no sigan dietas que ven en internet simplemente infórmense número cinco y está muy 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 importante recuérdense positivamente usted no tiene ni idea del poder que tiene decirse a uno mismo yo puedo yo confío en mí yo puedo y lo voy a lograr y salícese a lograr a sus metas porque las van a lograr nada los puede detener solo ustedes mismos se pueden detener número seis la más importante aprendan a escuchar a los hermanos pero sobre todo aprendan a escucharse a ustedes mismos escuchan a su voz interior escuchen a su niño interior que todavía no se ha ido porque si la escuchan van a ser felices yo no sé cuándo me voy a quedar sordo es mi mayor miedo yo no me quiero quedar sordo vamos a escuchar música vamos a jugar fútbol vamos a vivir con mis amigos no sé cuándo me voy a quedar sordo o si realmente yo voy a quedarme sordo pero no es acaso el incierto es lo que más le tememos yo puedo ahora me doy cuenta que cualquier persona puedo ir pero nosotros podemos escuchar me doy cuenta cualquier persona puede soñar pero no todos nos atrevemos a convertir una adversidad en una oportunidad y eso es lo que yo estoy haciendo así que por eso los invito a que estén en un golpe de toda su mente dejen atrás todas las inseguridades dejen atrás todo lo que pasó enfóquense en el ahora y atrévanse a decir como dijo Nelson Mandela soy el amo de mi destino el capitán de mi alma muchas gracias